De un emblema de unión vamos a un emblema de Colón. Este equipo hizo uno de los goles más importantes de la historia de Colón. Hasta, obviamente, el título de Colón en primera división en la Copa de la Liga. Pero durante mucho tiempo fue el autor del gol que lo interrumpió 15 años de infierno. En Tucumán fue, ¿no? Sí, contra San Martín de Tucumán. También fue técnico interino de Colón. Siempre le tiran el fierro caliente. Y lo agarra muy bien. Y lo agarra bien y además está ahí siempre a disposición del club. En línea, Adrián, Claudio, el chupete Marini. Chupete, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día para todos, para todos los oyentes. Bien, todo bien, tranquilo. ¿Cómo te lleva la jornada previa a esta última? ¿Cómo está? Decí la verdad. Sí, estamos un poco ansiosos como todos. Me parece que hay una ansiedad terrible en todo Santa Fe, en el ambiente del fútbol. Creo que para los dos equipos de la misma manera. Así que hasta que no comiencen los partidos vamos a estar con esa sensación de esperar, de ver, de analizar. Hacemos números, vemos los resultados. Yo no sé si podés decirlo, si no te comprometo. Pero uno tiene la sensación de que está bien, Unión y Colón llegan hasta acá porque tuvieron malos resultados, porque desperdiciaron oportunidades los dos y no fueron sumando los puntos. Esa es la formalidad. Pero también lo hablamos ayer con Canuso Lombardi. También hubo como los últimos meses fueron raros, ¿no? Desde el punto de vista del arbitraje, de las decisiones. A lo mejor son casualidades, pero son muchas casualidades. ¿Por qué pensás? Sí, o sea, es un tema que hay que analizarlo bien a fondo. Me parece que nosotros, como dije hoy, podemos meter todas las suposiciones que uno ve. Pero adentro hay que ver cómo se manejan las cosas. Indudablemente hay partidos que te dejaron pensando. Hay partidos que vos mirabas y decías cómo puede pasar algunos resultados que se dieron. y te deja esta sensación de duda. Puede ser. Pero bueno, hoy nos encontramos en la realidad de que hay cuatro o cinco equipos prendidos en el descenso y que hay que tratar de salir lo antes posible y es mañana. Así que hay que pensar en eso ahora. Ya está, lo pasado ya está, ya ocurrió. Hay que pensar en lo que se viene. Si vos no querías estar en esta situación, capaz que con uno o dos partidos que metías estabas afuera. Digo en mi caso, como por ahí en el de Unión también. Pero bueno, son situaciones, son momentos. Y ahora la realidad es que mañana hay que ganar y tratar de salir de esta situación. Adrián Lautaro te saluda de un sabalero a otro. Hablando un poquito del pasado, por ahí con algunos amigos hinchas de Colón, lo que decimos es que si llega a suceder lo peor, si perdemos la categoría el día de mañana, o si hay un desempate, en parte Colón lo va a hacer por torneos anteriores. Porque la verdad es que este último torneo no ha sido tan malo desde los números. ¿Los coincidís? Sí, creo que también, o sea, hay coincidencia en el sentido de que comparto que por ahí Colón no viene sumando de hace rato. Claro. Me parece que vienen de campañas anteriores. Se van sumando cosas, se van incrementando cositas que después a la larga la va sufriendo como hoy. Hoy terminás sufriendo un campeonato al cual estamos todos esperanzados de que Colón no va a defender. Entonces, pero bueno, ¿para qué sufrir tanto? Es lo que habíamos hablado hoy. Hay que tratar de ver y analizar lo que se puede llegar a venir. Y eso depende mucho también, obviamente, de lo que vos hiciste anteriormente. Creo que es una consecuencia de lo que venís haciendo. Y puntualmente hablando del partido de mañana y del equipo, porque sos un tipo que camina el club, que está todo el tiempo ahí. De hecho, cuando se va algún técnico apareces vos. ¿Cómo ves este nuevo ciclo de Damonte que arrancó hace muy poco y para mañana? No sé si vas a estar en el estadio mañana. No, no, no. No voy a estar. Lo voy a seguir, obviamente, de acá. Pero bueno, o sea, Israel vino como vienen tantos técnicos que han pasado, con la ilusión de crecer. Hoy le tocó ese momento y va a tratar de sacarlo adelante, obviamente. Convengamos que los jugadores son los mismos, el equipo son los mismos. Después, las ideas que por ahí le puede dar el técnico pueden variar con respecto a las que le pueden dar otros. Pero creo que los jugadores están convencidos de lo que están viviendo. Me parece que saben lo que se vive acá en Santa Fe. Lo digo porque por ahí hay muchos jugadores que no son de acá. Entonces, por ahí no entienden lo que es jugar un descenso acá en Santa Fe. Pero me parece que están convencidos. Creo que hay equipo como para sacarlo adelante y que van a hacer un gran partido contra Vélez. Se lo preguntaba recién a Pablo Rosales y te lo pregunto a vos. ¿Seguís vinculado a Colón? ¿No seguís vinculado? ¿Cuál es tu situación actual laboral? No, no. Yo sigo vinculado al club. Tengo hasta el 31 de enero del 2024 todavía contrato. Terminamos con lo que es reserva. Estamos entrenando todavía con los chicos. Ya la semana que viene estamos terminando, el jueves, para darle descanso. Y bueno, después veremos qué es lo que depara el futuro para mí y para lo que es también los chicos del club. A esta altura no hay dudas que te gustaría dirigirse, ir dirigiendo profesionalmente, ¿no? Sí, sí. O sea, uno se preparó para esto. Obviamente que le gusta esto, me gusta lo que hago. Uno trata de capacitarse todos los días, de actualizarse, de estar metido con el tema de los planteles. Y sí, ojalá que lo pueda seguir haciendo a un nivel más alto, ¿no? A un nivel más profesional. Y te lo mereces. ¿Alguna vez te mereces también, me imagino que será un sueño, ser confirmado como técnico titular de Colón? Bueno, muchas gracias. Sí, sí, realmente uno lo que anhela y siempre lo que quiere, ¿no? Es poder dirigir su club. Pero bueno, también sé que el fútbol tiene esas variantes, que tiene esas constantes de que estás y no estás. Pero bueno, a mí, o sea, el fútbol me ha dejado un camino importante. Yo estoy muy tranquilo con lo que hice. Siempre cuando el club o los dirigentes me necesitaron estuve y traté de hacer lo mejor posible. Pero la idea, sí, en su momento y en el futuro pueda dirigirlo y ser técnico del club para poder llevarlo lo más alto posible. Chupete, yo soy Tateng, acá Lautaro, ¿no? Y digamos, tenemos sensaciones encontradas, pero yo tengo la sensación de que todos estamos deseando que mañana termine todo y que Colón y Unión se queden en primera. Ojalá termine bien todo. Ojalá termine bien todo. Que no hagan falta Chupete y Marini para hacer goles de retorno a primera. Yo también tengo, bueno, obviamente que la gente de Colón hablamos todos los días por WhatsApp, me llaman, estoy en la calle y hablamos. Pero también tengo amigos de Unión que también hablamos y bueno, desean lo mismo. Y yo creo que para Santa Fe sería lo ideal de que Colón y Unión estén en primera porque le dan otro marco a lo que es Santa Fe. Así que hay que apuntar al partido de Banfield con Gimnasia. Pero bueno, uno trata de tirar los colores, o sea, se tiran los colores y Colón tiene que ir a buscar el partido para no depender solamente de otros resultados. Así que dependerá de Colón. Llamá a la facción y vos que seguramente tenés el teléfono. Si le digo que vayan al frente, vayan al frente. Sí, lo que pasa es que hoy en día dependen de los clubes de cada equipo. O sea, Unión depende de Unión, no depende de otro y Colón depende de Colón también. No sé más allá de que después, bueno, es fútbol, puede pasar cualquier cosa en el fútbol, pero cada uno depende de lo suyo. Abrazo grande, Chupete, gracias por el contacto. Gracias, gracias. Abrazo grande para ustedes. Chau. Ahí estaban, Chupete, Marín y Pablo Rosales, dos emblemas de lo que fueron los años 90, 2000 en Unión y Colón.